Bueno, la pregunta que quedó, hay dos aquí, la privacidad, hasta dónde llega dentro de las redes sociales y la pregunta que dejé sobre la mesa, si es alguien que te provoca o que dice algo malo de ti y es alguien que tiene también muchos seguidores y credibilidad y se puede comparar contigo como figura te debes quedar callado, debes responder, pues si te quedas callado parece como que bueno, el otro tiene razón y por eso el otro Ay, ¿cómo que dice la famosa frase? Se lo comió con yuca, etcétera, etcétera Se lo comió viva Pero claro, esos son los que están en el circo, en la plaza, que están diciendo más, más sangre, más sangre Es morbo, a la gente le gusta eso ¿Qué debe hacer la otra figura? Callarse, ignorar y dejar que pase la marea o responder correctamente una vez y ya Bueno, lo primero es que hay que analizar cuál es el tema que puso la otra figura porque puede ser algo que te busque un problema, la manera de tú responderle a esa persona No es tan sencillo como de que si ganó o perdió la figura X porque devolvió o no devolvió Es decir, cada caso hay que mirarlo individualmente Inclusive yo he visto casos de figuras públicas que vienen, por ejemplo, a defender a otra porque hubo algún comentario y sin saber era cierto lo que se estaba diciendo esa persona y también se están metiendo en un problema sin investigar previamente Entonces, lo primero es no apresurarse y ver en detalle cómo responder y si vale la pena responder porque también, ¿quién dice que qué cantidad de personas dijo que si ganó tal figura o tal otra? Es decir, ¿cómo se mide eso? Porque hubo 10 comentarios La vanidad, el ego están muy, muy, muy a la superficie en las redes sociales Si me aprueban, si no me aprueban y sobre todo en la vida de los artistas y las redes son una herramienta para los artistas y para la gente que vive del aplauso es todavía muchísimo más la susceptibilidad Mira, y realmente ya hay, y sobre todo las figuras públicas ya tienen que empezar a utilizar las mismas herramientas que usan las marcas para medir el sentimiento que están generando con cada uno de los posts para cuidar su reputación Es decir, ya eso no es algo tan sencillo Es que las figuras públicas son una marca Exactamente, tienen que empezar a visualizarse de esa manera y protegerse de esa manera también con herramientas que les permitan medir si de verdad tuvo un alcance X algún comentario que hubo al respecto a ellos si hubo otra figura que los mencionó si realmente eso tuvo algún alcance si tuvo una incidencia negativa dentro de las plataformas digitales Que de hecho pasa mucho que de repente una figura pública hace una publicación en X red social y después de que ve el impacto que tuvo decide eliminarla Pero el daño ya está hecho Ah, sí, eliminan también, por ejemplo para decir que incluso hay personas que han puesto videos luego los retiran de su página pero ya hace rato que otra persona tiene el video y lo ponen porque después quieren decir que no dijeron eso Eso por impulso Eso pasaba antes también Uno decía, no, yo no he dicho eso y ahora mismo también pasa en los medios de comunicación que bien, dice algo y luego se olvida de que lo dijo y entonces va al otro a decir mira, pero esta persona dijo esto y tal y tal No, yo nunca lo dije Aquí está Claro, porque ahí se guarda No, pero yo no creo que olvide lo que lo dijo Una persona que comienza a responder que se note un poco agresivo en la respuesta a algunos comentarios que le están haciendo críticos que no necesariamente le estén faltando el respeto ¿Puede perder la reputación en las redes sociales? Ah, ya yo sé a quién tú te refieres Sí Perfectamente ¿Y la credibilidad que había creado como marca? Cuando hay una situación de esas tú tienes que jugar en dos ámbitos ¿Es una oportunidad lo que me están dando o es un riesgo en el que yo puedo caer? ¿Una oportunidad de qué? Una oportunidad de entonces yo aprovechar ese mensaje o ese mention o ese post, eso que me han dicho para poder posicionarme yo de cierta manera Entonces Y también a crear una calumnia que a lo mejor se ha repetido muchas veces sobre mí Yo lo quiero aclarar ¿Cómo llevas la conversación hacia un punto en el que tú la puedas liderar? Es que eso es como la vida Entonces tratar de llevarla por ahí O cuando, dependiendo de cómo actúes con eso tú puedes estar corriendo un serio riesgo ¿De qué? De que tu reputación empiece a caer Y depende de quién es la figura porque figura de medio de espectáculo figura de noticieros figura de credibilidad y de peso son dos cosas distintas ¿Deben ser dos comportamientos distintos o no? O políticos O políticos O eclesiásticos O sacerdotes María Sela dijo algo Debería manejarse diferente pero ya hay una línea muy delgada que estamos viendo en figuras públicas Es decir, ya no hay una diferencia de que se torne una figura de noticia que se torne un político Es decir, yo creo que Esa mística celebridad Exactamente Esa mística celebridad está permeando a todos Que hay figuras públicas que por ejemplo Tiene que haber un manejo diferente Tiene que haber un manejo diferente Cada quien tiene que estar muy claro de cuál es su rol Todo el mundo puede manejar las redes sociales o casi todos necesitamos algún tipo de asesoría para manejarlas Bueno Es lo recomendable Depende del nivel en el que estés Si eres una figura pública la asesoría suele ser lo más recomendable Es decir, que venga un tercero a analizarte a ver y que te vaya diciendo cómo debes participar y qué está ocurriendo contigo Yo quiero, para cerrar la mesa que los periodistas aquí le den un consejo a las estrellas a las que han manejado sus vidas privadas poniendo cosas de su vida privada y después retirándolas aquellos que discuten con sus haters aquellos que pelean entre ellos que les dan mucho de trabajo Sí, hay mucha comidita Sí, es verdad que les da trabajo pero cómo lo ven ustedes y qué piensan ustedes de lo que eso hace para ellas y sus seguidores para cerrar Bueno, fíjate A la hora A la hora de recurrir a una red social hay que pensar cuál es el contenido que vas a estar manejando y qué vas a conseguir con ese contenido De lo contrario puedes estar de alguna manera expuesto a que después te tengas que arrepentir de esa publicación ya sea por los comentarios o porque a ti a título personal te afectó Recientemente vimos una pareja famosa del medio que de repente abrió la puerta de que todo el mundo supiera que ellos son pareja que ponía todas las cosas que convivían juntos de repente eliminaron las fotografías y hubo gente que lo percibió y entonces eso llamó la atención y se interpretó como que se terminó la relación Desde el inicio al rumor público A ellos no les gustó ese comentario pero al final ellos fueron los que dieron ese pie Entonces es parte de la dinámica que uno debe llevar en este proceso Y los pleitos y cómo les responden muchas figuras públicas a los pedidores o pleitos con otras figuras Lo de las respuestas para mí son como la vida misma Si respondes con altura te creces Si no lo haces así te creces Ahora vamos a tener esta respuesta que no tiene por aquí mi amiga Adelante Yo voy en la misma en la misma línea de Samir Número uno hay que tener en cuenta que las redes sociales para tú compartir ¿Con quién? ¿Contigo misma o con todo el que te sigue? Es con el público que te sigue que tú estás compartiendo la información en el mismo momento en el preciso instante en que tú le das al botón de publicar eso ya no es privado eso es público Eso es del público Por lo tanto tú me estás dando la ventana a mí de y no estoy hablando ojo ni de agredir ni de ofender no sino de tomar esa información que tú mismo me has dado para yo hacer un comentario o noticioso o un comentario o una crítica en el caso mío siempre hago una crítica constructiva tú le das derecho a los demás de que se metan en tu vida cuando tú publicas tu vida tenés cuidado con lo que usted publica y ya no hay que publicarlo todo que usted está cenando desayunando saliendo con su pareja cambiándose no, no señora no, no, no no, no no, no edúrpese lo más que pueda que respete para que Dios respete y se junta y no se junta caramba sin filtro con filtro solo que tu estrategia sea la polémica exacto yo lo que recomiendo vamos a respirar hondo antes de responder